Camino triste Y alegrías y querellias Camino triste Camino amigo Camino triste Camino Camino triste Camino amigo Camino triste Camino Yo que transite sonriendo Anteveranos y primaveras Y de pronto se me juntan toditas Todas las penas Tantas angustias Mías y ajenas Que de mi vida Ya se hacen dueñas Tantas angustias Mías y ajenas Que de mi vida Y así hacen dueñas Pero con ese coraje Torrense al mundo crecido Que me corre por las venas Borraré todas las huellas Que me despojaron de todas las cosas Y entre coplas y canciones Y entre coplas y canciones Olvidaré en grato sus versos Que me hicieron tantas mellias Luchando siempre Luchando siempre Sacando fuerzas La vida sigue Caminos que dan Camino triste Camino amigo Camino triste Camino 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 Caminos Camino Camino Brasil As Y de pronto se me juntan toditas Todas las penas Tantas angustias, mías y ajenas, que de mi vida y así hacen dueñas Pero con ese coraje torrencial de un vio crecido que me corre por las venas Borraré todas las huellas tristes que me despojaron de todas las cosas bellas Y entre coplas y canciones olvidaré ingratos sus besos Que me hicieron tantas mellias Luchando siempre, sacando fuerzas, la vida sigue Caminos que dan, camino triste, camino amigo, camino triste Caminos Para cantar un pasaje Para retar un coplero Para reclamar un poema Director Cabrera ¡Gracias!